No debemos de pensar que ahora es diferente Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan cierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando pase todo a mi alrededor Tú hay de crecido en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos hemos vuelto a encontrarnos Tú no podrás faltarme cuando pase todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse No debemos de pensar que ahora es diferente, ni momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos Volveremos a querernos, deja que pase un momento y volveremos a querernos